Las estafas y los robos digitales se han vuelto cada vez más comunes y ahora en época decembrina suelen aumentar. Por eso desde Provogota Región te traemos cuatro recomendaciones para que no seas víctima de una estafa digital. Número 1. Sé riguroso comprobando la identidad de las personas que te escriban para ofrecerte trabajo, un premio o una rifa. Si te escribe un príncipe nigeriano o el gerente de Amazon, duda. Número 2. Estos mensajes suelen traer enlaces por dentro. Debemos tener mucho cuidado con no ingresar a ellos, porque al hacerlo podrían robar nuestra información personal. Número 3. Cuando te llegue un correo electrónico, verifica bien la dirección. Los bancos o las organizaciones públicas suelen tener un dominio propio, que muy seguramente no finaliza en gmail.com. Ten mucho cuidado con las llamadas de supuestos conocidos que te pidan dinero. Comprueba bien la situación antes de enviar recursos a cualquier otra persona. Tener estas cuatro recomendaciones en cuenta puede librarnos de un buen dolor de cabeza en este fin de año.